Gravedad. El nombre se deriva de la palabra latina grave, que significa pesado, tiene un peso, mientras que la ley de la gravitación se define como esa acción mutua entre masas de materia en virtud del cual cada una de esas masas tiende hacia todos los demás con una fuerza que varía directamente como el producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias aparte. Investigación. Empídica. Una forma de obtener conocimiento a través de la observación o la experiencia directa e indirecta. Gran parte de la evidencia de Newton se recogió mediante observaciones, directa e indirectamente, a continuación, con el razonamiento lógico, hizo decisiones informadas. Observaciones directas. Newton observó que las manzanas siempre caen verticalmente, hacia abajo. Las manzanas nunca caen hacia arriba o hacia los lados. Dado que las manzanas caen en una dirección, verticalmente, en lugar de la velocidad, los científicos llaman el movimiento de velocidad. La velocidad es la velocidad de un objeto en movimiento en una dirección determinada. Una fuerza es cualquier acción, un empuje o tirón, que hace que un objeto cambie de velocidad, cambie de dirección, o cambie en forma. Mientras la fuerza se aplica, la velocidad del objeto continúa cambiando. Y o la dirección del objeto continúa cambiando. Y o la forma del objeto continúa cambiando. La hipótesis de Newton fue que alguna fuerza estaba tirando las manzanas verticalmente hacia abajo. Newton acuñó la palabra gravedad a nombre de esta fuerza. Tenga en cuenta que la palabra peso se deja fuera de la definición de la ley de la gravedad de Newton. Se nos dice nos pegan como una lapa a la tierra, así como todos los edificios y todos los océanos de este mundo, incluso con todo este giro y revolución, excepto cuando una mariposa vuela o un hombre salta en el aire o un avión despega. Y todos nos quedamos con velcro a la tierra, la luna a nosotros, el sol sostieniendo a ambas en órbita, así como Mercurio, Marte, Venus, Saturno, el cinturón de asteroides, Júpiter, Urano, Neptuno y Glutón por miles de millones y miles de millones de años. La mayoría de la gente en Inglaterra han leído bien, o escuchado, que la teoría de la gravitación de Sir Isaac Newton fue originado por su ver caer una manzana a la tierra de un árbol en su jardín. Personas dotadas de sentido común diría la manzana cayó a la tierra, ya que, a granel por granel, era más pesada que el aire circundante, pero si en lugar de una manzana, una pluma mullida se hubiera desprendido de un árbol, una brisa probablemente tendría que enviar a la pluma que flota a distancia, y la pluma no llegaría a la tierra hasta que el aire circundante se volviera tan quieto que, en virtud de su propia densidad, la pluma cayera al suelo. Si usted llena un globo con helio, una sustancia más ligera que la de nitrógeno, oxígeno y otros elementos que componen el aire que lo rodea, el globo volará inmediatamente hacia arriba. Si usted llena un globo con hidrógeno, una sustancia aún más ligera que el helio, el globo volará hacia arriba aún más rápido. Si soplas una semilla de diente de león fuera de sus manos, una sustancia apenas más pesada que el aire, flotará lejos y lentamente, pero finalmente caen al suelo. Y si se le cae un yunque de sus manos, algo mucho más pesado que el aire, de forma rápida y directa caerá directamente al suelo. Ahora bien, esto no tiene absolutamente nada que ver con la gravedad. El hecho de que las cosas ligeras se alcen y cosas pesadas caigan es simplemente una propiedad natural de peso. Eso es muy diferente de la gravedad. La gravedad es una fuerza magnética como hipotética que posee grandes masas que Isaac Newton necesitaba para ayudar a explicar la teoría heliocéntrica del universo. Ahora, incluso si existiera la gravedad, ¿por qué causaría que los planetas estén en órbita alrededor del Sol y a la gente pegarse a la Tierra? La gravedad debe o bien hacer que las personas floten en órbitas circulares suspendidas alrededor de la Tierra, o que debería hacer que la Tierra se detuviera y se estrellara en el Sol. ¿Qué tipo de magia es gravedad que puede pegar los pies de la gente a la bola de la Tierra, mientras que causa que la propia Tierra gire en elipses alrededor del Sol? Los dos efectos son muy diferentes, pero la misma causa se atribuye a ambos. Eric Dubái, Atlante Conspiración. La gran mentira, perdón, equivocación del señor Isaac Newton. Reducido a la sencillez, la gravitación se dice que eso no nos dice mucho, lo que atrae a todas las cosas hacia cualquier otra cosa. Y sin embargo, lo poco que nos dice no es cierto. Para un observador reflexivo sabe muy bien que no todo es atraído hacia cualquier otra cosa. La definición implica que es una fuerza, pero no lo dice, para que la frase acción recíproca sea ambigua, y no del todo convincente. La enciclopedia británica nos dice que la ley de la gravitación es única entre las leyes de la naturaleza, no sólo por su gran generalidad, teniendo todo el universo en su ámbito de aplicación, sino en el hecho de que, en lo que se conoce todavía, está absolutamente sin modificar por cualquier condición o causar lo que sea. La gravedad es el eje que sostiene toda la teoría heliocéntrica juntos. Es lo que mantiene todo a todo lo demás. Rey Velcro. Excepto cuando no lo es, como cuando una mariposa vuela y revolotea, o una persona da saltos hacia arriba o cuando un avión despega. Gravedad, los físicos nos dicen, es invisible e indetectable mediante el uso de los sentidos humanos, se nos dice. La fuente de la gravedad es un principio de atracción mutua determinada por su masa a otro en masa. Peso es una medida de la fuerza gravitacional entre dos objetos. La famosa historia cuenta que la gravedad fue descubierta por Sir Isaac Newton, el expresidente de la Royal Society de Londres, jefe de la moneda Minter para la corona de Inglaterra y Mazón. Esto fue expandido más tarde por la teoría de la relatividad de Einstein que permitió la gravedad causar una curvatura del espacio-tiempo, en efecto, diciendo que incluso la luz estaba inclinada debido al tirón gravitatorio. A todos los niños en la escuela se les ha enseñado por varias generaciones que una manzana que cae de un árbol era su momento ajá cuando se dio cuenta, y luego dijo que demostrar matemáticamente, que algún tipo de tierra rayo tractor, fue la atracción que tiró de la manzana a la superficie. A continuación, pasó a demostrar que la gravedad estaba también en deuda en todas las esferas giratorias y que esto valida la obra de masones anteriores y sacerdotes católicos romanos como Nick Copérnico y Joan Kepler. Para miles y miles de años antes de este descubrimiento mágico, geocentristas creían que era la masa, o simplemente el peso y la aerodinámica del objeto que causó que cayera Sol o a la Tierra. Porque si el mundo era una superficie plana, se trataba de un fenómeno observable natural combinado con el sentido común. Respuestas a ciencia heliocéntrica Teorema de Shell En la mecánica clásica, el teorema de Cáscara da simplificaciones gravitacionales que pueden ser aplicados a los objetos dentro o fuera de un cuerpo esféricamente simétrico. Este teorema tiene una aplicación particular a la astronomía. Isaac Newton demostró el teorema de Shell 1 y dijo que 1. Un cuerpo con simetría esférica afecta a los objetos externos gravitacionalmente, como si toda su masa se concentraron en un punto en su centro. 2. Si el cuerpo es un Shell simetría esférica, es decir, una bola hueca, ninguna fuerza gravitatoria neta se ejerce por el Shell en cualquier objeto dentro, independientemente de la ubicación del objeto dentro de la cáscara. 3. ¿Así gravedad sólo funciona cuando sólo objetos sólidos están involucrados? ¿Entonces qué pasa con enormes planetas gaseosos como Júpiter y Saturno que orbitan el Sol? 4. Si el Sol está tirando con tan magnífica potencia gravedad en la Tierra y todos sus planetas hermanos, ¿por qué no se caen en el Sol? Nueva investigación por un equipo de físicos europeos podría explicar por qué el universo no se derrumbó inmediatamente después del Big Bang. 5. ¿Por qué no se caen en el Sol? 6. La gravedad refutada en 3 minutos por Chaswar Bhukty 6. Si así es como el gran experto terraglovista prueba que la gravedad existe. 7. La Tierra no es f***ing f***a. 8. Y por lo menos, esto se llama gravedad. 9. Entonces, el mero hecho de que yo pueda simplemente brincar, lo refuta. 9. ¿Por qué no se caen en el Sol? 10. ¿Por qué no se caen en el Sol? 11. ¿Por qué no se caen en el Sol? 11. ¿Por qué no se caen en el Sol? 11. ¿Por qué no se caen en el Sol? 11. ¿Por qué no se caen en el Sol? 11. ¿Por qué no se caen en el Sol? 12. ¿Por qué no se caen en el Sol? 12. ¿Por qué no se caen en el Sol? 12. ¿Por qué no se caen en el Sol? 12. ¿Por qué no se caen en el Sol? 12. ¿Por qué no se caen en el Sol? Si la gravedad es la fuerza imaginaria que nos hala hacia el centro de la tierra Para justificar el paquete de que supuestamente la tierra rota en su eje a mil millas por hora ¿Cómo es que un pequeño imán pueda sobreponer toda la masa de la tierra? ¿Y la gravedad? ¿A dónde se fue ahora? ¿Por qué la gravedad no lo hala para abajo? Empujado hacia abajo, desde arriba No alado desde abajo La gravedad parece ser bastante selectiva La gravedad no lo hala El horizonte es una línea recta a nivel de la vista Compruebalo tú mismo Cuando vayas a la playa Cuando subas a la cordillera central La superficie del agua es plana La gravedad no lo hala